No sé por qué, pero a veces te siento un poco misterioso. No sé, a veces te siento perdido, como que escondes algo. De ratos libres me gusta ir al cine, a la discoteca. No sé si has notado en mí, pero a veces cambia un poco de personalidad. ¡Ah! ¡Woo!